Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Vega y en estos momentos me encuentro en la normal superhéroe aquí en Montería Y es que les voy a hacer unos pequeños trabalenguas a los chicos, a ver que me contestan, a ver cómo se pone el ambiente Así que veamos qué pasa ¿Cómo te llamas? Su Andrés A ver, ¿qué es Andrés? Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón ¡Rápido! Camarón, caramelo, caramelo, camarón, 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 caramelo, camarón, camarón A ver, primero, ¿cómo te llamas? Valentina A ver, Valentina, te voy a hacer este pequeño trabalenguas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón, 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 camarón ¿Cómo te llamas? Alma Sanchez Mira, vamos a hacerlo más rápido todavía Camarón, caramelo, caramelo, camarón Tres, dos, ya Camarón, caramelo, caramelo ¿Cómo te llamas? César Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón, 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 camarero, camarero ¿Cómo te llamas? Elvis El trabalenguas es sencillo Camarón, caramelo, caramelo, camarón Caramón, caramelo, caramelo, camarón, caramón, caramelo ¿Una vez más? Caracol, caramelo, caracol Camarón, caracol A ver, Diego La misma, la misma, que se ponga más en el ambiente Camarón, caramelo, caramelo, camarón Caramelo, caramelo, caramelo Caramelo, 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 caramelo Supéralo ¿Nombres? Verónica, Vanessa Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo Calamelo, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo, camarón, 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 caramelo, camarón... ¡No, no, no! ¡Mamé! Si pierdo el año no me he hecho la cara. ¡No, mi caramelo, mamito! Un saludo para la normal. ¿Cómo te llamas? Ali Sofía. Camarón, camarero, camarero, camarón. ¡Camarero! Camarón, camarero, camarón, camar... ¡Ah! ¡Perdió! A ver, a ver, ¿cómo te llamas? Johan. Camarón, caramelo, caramelo, camarón, caram... Camarón, caramelo, caram... ¡Caramu! A ver, ¿cómo te llamas? Mariángel. Caramón, caramelo, caramelo, caramón Ya empezamos mal Camarón, caramelo, caramelo, camarón, caramón ¿Cómo te llamas? Juan Esteban, caramón Ya perdiste ¿Cómo te llamas? Steven Camarón, caramelo, caramelo, camarón, 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 camarón ¿Cómo te llamas? Luisa María Camarón, caramelo, caramelo, camarón, caramón ¿Cómo te llamas? José Gabriel, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón, 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 camarón camarón caramelo camarero caramelo camarón 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 caramelo camarón 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 caramelo caramelo camarón pero vas a decirlo rápido potente y hasta que pierdas potente rápido así listo camarón caramelo caramelo camarón macarón caramelo 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 no chicos hasta aquí ha acabado el vídeo de hoy ya me iba del colegio sin despedirme otra vez se me olvida hacer el final pero bueno chicos básicamente hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy si les ha gustado suscríbete dale like y compártelo con tus amigos y bueno nos vemos a la próxima